Hola, hola, a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de El Interruptor. Aquí en VIAX, el caballero que está sentado ahí, ustedes lo reconocen, Tomás Briseño. Tiene 22 años. Podría ser mi hijo, loco. Él es uno de los deportistas favoritos de nuestro país. Medalla de bronce en judo en los Panamericanos. Y este año, en los Juegos Olímpicos de Río, tuvo un debut histórico porque es el primer chileno en judo que logra pasar la clasificación de la primera ronda. Como ustedes saben, nos encanta tener deportistas de élite porque nos podemos meter en la cabeza, en la disciplina, en su filosofía para que ustedes aprendan. Así que denle un aplauso a Tomás Briseño. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. De verdad, encantado de estar en este programa. Todo bien. Entonces, nos queremos meter en tu cabeza para que la gente en su casa pueda aprender de los desafíos intelectuales que requiere ser un deportista de élite. Se aprenden muchas cosas. Es más que un deporte. Es más que ser cabeza-músculo, como decirlo en cierta manera. Sí, mucho más. O sea, llegar a ser deportista de alto rendimiento requiere tener una cabeza con tres factores o tres valores que mi papá y mi madre me han enseñado desde pequeños que es ser disciplinado, ser constante y ser perseverante en las cosas. Perfecto. Yo creo que a base de esas tres cosas cualquier persona puede lograr lo que desea. ¿Tus papás qué hacen? Mi papá es chef y mi mamá es asistente dental de carabineros. Ah, todo bien. El después. La verdad es que soy el primer deportista de alto rendimiento que se forma en la familia. Qué envidia tener un papá chef si eres deportista, ¿no? Sí, la verdad es que todos los fines de semana tengo un plato distinto. Porque una de las cosas más como heavy de un deportista de alto rendimiento es la disciplina que se puede ver muy tonta, que es la disciplina de tu alimentación, ¿no? Sí. Que finalmente eso te afecta la oralidad y la oralidad y la ansiedad y es como una manera de ver qué tan controlado podéis ser. Hay mucha gente que dice como que enfermo estar controlado con la comida. O sea, no si tenés tus nutrientes, ¿sí o no? No estamos cayendo ni en vigorexia ni en anorexia. No, sí, es verdad. Pero ¿cómo es tu disciplina con la comida? El tema de la alimentación, sobre todo en mi deporte, que es un deporte de contacto y que se rige por peso, por categoría. Mi categoría es hasta 90 kilogramos. El tema de tener una buena alimentación, partir con un buen desayuno, tener las colaciones respectivas, es fundamental. O sea, uno come bastante, porcionado y tiene energía para poder realizar todas las actividades durante el día, no tener descompensaciones o lesiones por falta de nutrientes. ¿Y comís todos los días lo mismo, no? Sí, o sea... ¿Preparado por tu papá? ¿Te cocinas? Yo si tuviera papá... En los fines de semana me cocinan a mi papá. Los días de semana entreno en el CAR y en el CEO y la alimentación la tengo netamente en el CAR, en el hotel del CAR. Entonces ahí me dan las colaciones, desayuno, almuerzo, cena, todo, sin problema. Vamos entonces, quiero preguntarte por la Olimpiá. ¿Cómo volviste? ¿Cómo fue la experiencia? Ah, aclarar un dato de... ¿De la presentación? Sí. Ah, ok. En Los Ángeles 84, Eduardo Novoa, después con investigación que se hizo interno, y un pequeño debate que hubo, fue un judoka, fue el chileno que pasó la primera ronda. Ah, ok. Si bien han pasado 32 años de dicho hecho, él fue el primer chileno en el pasado. Qué gusto, qué caballero esto de tu parte de aclararlo. Sí, tengo que aclararlo realmente, aprovechando que estamos en televisión para que la gente lo sepa. Pero bueno. ¿Cómo fue la experiencia de la Olimpiá? La verdad es que, mira, para serte sincero, estaba súper tranquilo, no tenía mucha ansia. Era un campeonato igual que otro. Un árbitro, un competidor con quien luchar. Y la gran diferencia es que había el público en Brasil, le encanta el judo. Entonces era muy efusivo. Cuando salía un brasileño a pelear, empezaban a pegarle al suelo y a agreditar el nombre, y se te ponían los pelos de punta al ver que... Como en las películas de lucha, ¿no? Sí, pues como un país que tiene tal cultura deportiva que el estadio es capaz de llenarlo por ir a ver a sus deportistas. Y eso a mí me impresionó bastante y se me pasa por la cabeza en algún minuto que en Chile y en mi deporte, cuando en Chile se realiza el Open Santiago, que es una Copa del Mundo, que se realiza en marzo aproximadamente. En el polideportivo que está atrás del CAR. Y imaginarme que ese polideportivo va a estar lleno cuando los chilenos estemos compitiendo ahí, realmente se me paran los pelos de punta de solo pensarlo que en algún minuto espero que sea así. ¿Y ahora cómo es? Realmente va a poca gente. Va a poca gente. ¿Quiénes van? Los que saben del deporte, sí. Ok. Pero, corrígeme, ¿el judo viene del jiu-jitsu? Sí. El judo, no te puedo decir fecha exacta. Cuando se creó fue en época de samurái, que estaba el jiu-jitsu. Que es como hace 170 años atrás, ¿no? Como hace mucho tiempo. 80% y algo. Resulta que en la época de los samuráis, cuando había luchas cuerpo a cuerpo, las únicas partes que quedaban libres eran las articulaciones, codo, cuello, rodillas. Por eso, cuando se hacía lucha cuerpo a cuerpo, se utilizaba el jiu-jitsu como para finalizar o matar a su oponente. Llegó Rokano, que es el padre del judo, tomó el jiu-jitsu en este caso y le sacó, lo hizo como, creó el judo a base de una filosofía de enseñanza, no tanto de combate, sino como para enseñar a los niños, a los pequeños, que no es necesario ser grande y fuerte para poder defenderse y cosas por el estilo. O sea, también el hecho de respetar a tu oponente, tener esa disciplina que ya habíamos hablado y cosas por el estilo. Entonces, toda la parte como brutal del jiu-jitsu, por decirlo así, es la saca de raíz y crea el jiu-jitsu solamente con técnica suave. Es una filosofía hermosa. Yo estuve leyendo hoy día, durante el día, ciertos ensayos sobre la filosofía del jiu-jitsu y quiero que nos metamos en eso más adelante. Pero te he mencionado el jiu-jitsu porque las artes marciales mixtas, que son muy taquilla hoy en día, es el deporte para hombres más consumido. Incluso hoy en día, en términos globales, es más consumido que el box, es más consumido que el fútbol, que el fútbol americano, el octágono. ¿Qué pensás tú, como un cabro de 22 años, de las artes marciales mixtas? Porque los cabros se están metiendo a jugar esto, es una estética bien, como decírtelo, iba a decir Mad Max, pero es como... La verdad es que a mí me gusta, yo la veo y la disfruto. ¿La sigues? En algunas, con algunas peleas de ronda, porque ronda fue jiu-jitsu, fue medallista olímpica en Atenas 2004, si no me equivoco. O ahora con el tema, con todo el revuelo que da McGregor con sus peleas. Sí, me gusta disfrutar un poco del tema de UFC o peleas de artes marciales mixtas. O sea, el hecho de que se junten todas y se haga un arte de combate, a mí parecer me gusta. De hecho, me gustaría en algún minuto meterme en un octágono a pelear. ¿Y hay probado con alguno...? En el CAR, con amigos, no. Siempre he probado distintos deportes de contacto. O sea, de repente, al ruso, que es uno de los boxeadores que está en el CAR, le decía que me enseñara boxeo, o a amigos de lucha, que me enseñara lucha gregormana, lucha libre. Entonces, siempre he probado distintos deportes porque me gusta. Hago un deporte de contacto y me encanta poder practicar otro aparte del mío. ¿Cómo lo podrías calificar como una versión más extrema, una versión más sucia, o simplemente una versión distinta? Una versión distinta. Perfecto. Bueno, entonces, volvamos a la Olimpia. Ya, vale. Tú vas a este evento, que finalmente ocurre cada cuatro años, que es una fiesta del deporte, y competís con los otros, ¿no? Sí. Ahora, cuando tú te encontrás con gente que es tan apasionada con el judo como tú, ¿la competencia qué sucede? ¿Se encuentran y se hacen amigos y se comparten secretos, o es una competencia demasiado...? Hay ciertos países que sí tienen rivalidad directa, o sea, por conflictos de guerra, que ya casi se llevan al tatami en competiciones. Ok. Pero uno de los factores, o de los problemas, fue entre un israelí y un egipto, y un egipcio de la categoría más 100 kilos, que el israelí le gana al egipcio, se va a despedir, le va a dar la mano, y el egipcio solamente saluda, que es lo que corresponde, y se va sin darle la mano de por medio. Y eso es por temas conflictivos que tiene Palestina e Israel. Nacionalismo, ¿no? Sí, entonces no debería pasar así. Y tú volviste como con más información, te hiciste amigos... O sea, sí, o sea, los 32 competidores que, o 36 competidores que habíamos en mi categoría, nos conocemos, o sea, no es que todos nos hayamos topado solamente en los Juegos Olímpicos. El Judo tiene, en el ciclo de las Olimpiadas, tiene más de 72 campeonatos puntuables, en caso de Río 2016 fue de mayo del 2014 a mayo del 2016. Entonces siempre te estáis topando con la misma gente, ya ha sido una amistad de por medio. Si bien en el tatami, como dice un entrenador, Julián Brunet, un entrenador cubano, no se respeta a nadie. Fuera de este, sí, o sea, te podís salir con él, te tomás una vida, conversás un poco. De hecho, oye, ¿cómo hacéis para combatir con este? Yo soy zurdo, tú soy diestro. De hecho, pasa que te das información y se va haciendo una amistad de por medio con todos los contrincantes que tenés. La guerra es adentro del tatami, pero fuera de esto hay amistad. Cuando te gusta una disciplina muy específica, de repente uno se encuentra muy solo, ¿no? Porque tú decís, como estoy las 24 horas metido en esta disciplina específica y no quiero hablar con mi entrenador, porque hablamos de entrenador a entrenado, no sé si hablar con mis papás, como que me gustaría hablar con alguien que pasa por lo mismo que paso yo. Y esos son tus pares, ¿no? De otros países. Sí, en este caso mi actual entrenador, Héctor Nacimiento y Javier Madera, son dos españoles que llegaron en el año 2013, se han portado súper bien. No digas que hay minutos donde como que hay cosas que solo podría y como... Uno tiene, por lo menos tengo la suficiente confianza de poder contarle las cosas, porque él también ha pasado por lo mismo. Entonces él me habla de su experiencia, él me ha dicho, yo no fui un gran competidor con grandes resultados, pero sí pasé por los mismos miedos que tú, tuve que pasar los mismos escalones. Y todo esto me sirve para ayudarte y que tú superes y tengas mayores logros de lo que yo obtuve. De hecho, la mayoría de los entrenadores de judo, que no fueron grandes competidores en su entonces, porque ellos saben transmitir muy bien la filosofía del judo, a diferencia de un buen competidor que quiere que sus alumnos sean como él. Perfecto. Ah, te entiendo, te entiendo. Ahí hay una clave. Tú podrías ir como... Porque yo creo que tus maestros, en cualquier área finalmente, como que tu maestro, tu mentor, siempre es como una cosa que te dijo, que hizo que todo te hiciera sentido, independiente de que un maestro te enseñe muchas cosas. Tu entrenador, ¿tú podrías definir qué fue lo que ha sido como esa cosa que te ha enseñado? Bueno, en este minuto, es que he tenido varios entrenadores desde pequeño. Mi primer entrenador fue Raúl Vergara y me enseñó lo que era el judo, jugar con el judo y empezar a disfrutar un poco. Luego de esto ya estuve con Julián Brunet, que es el entrenador del CERA actualmente, del Centro Experimental de Talento, que lo que nos da es como el grupo de apoyo hacia próximos seleccionados nacionales de judo. Él me enseñó que en el tatami, dentro del tatami, no se respeta a nadie, que todos se caen porque son todos de carne y hueso. Luego de esto estuve cuatro años con Andrés González, otro cubano, muy excelente entrenador, que él me ratificó aún más lo que es ser disciplinado, ser contante, ser perseverante, que si uno quiere lograr las cosas, las puede lograr, que realmente entrenamientos peores nunca he vivido después de él, porque él tiene metodología cubana. De la metodología cubana, la metodología española son totalmente distintas. Y los entrenamientos que hacía el profe Andrés, yo me acuerdo que terminaba vomitando y mal. ¿Cuál es la diferencia entre la...? Cubano es muy físico, español muy técnico y muy táctico. ¿Qué significa muy físico? Muy físico es que estoy muy fuerte, estoy muy resistente, pero si bien repasáis dos o tres técnicas, no es tanto como lo que se repasa con los entrenadores españoles que llegaron ahora. Héctor y Javier Madera nos repasan mucho, bueno, judo se usa un traje, el traje pesa alrededor de cuatro kilos, y nos enseñaron mucho el tema de que es a prepararnos antes de la competencia, o sea, hacer un estudio de rivales, ver si el tipo era zurdo, si era diestro, para dónde se desplazaba, en qué minuto se cansaba, qué técnicas entraba, con qué caía, si el judo se vivía en dos partes también, judo de chihuasa, judo de pie, judo de nehuasa, judo de suelo, y ver si el tipo era peligroso en nehuasa, si hacía estrangulaciones, si hacía palanca, luxaciones, cosas por el estilo, y a partir de eso hacer una ficha de rivales y hacer mi táctica, que le tengo que ganar la mano por dentro, que la manga, que si me voy a suelo y es muy peligroso protegerme rápido, todo eso lo aprendimos bien con los entrenadores españoles, y con mi profesor, mi ex entrenador, Andrés González, él me enseñó a ir al choque, de frente, o sea, no había mucha táctica, me decía, échale la mano arriba, chávalo fuerte y adelante no va. Como más estómago, por decirlo de cierta manera. Sí, por decirlo de cierta manera. O más corazón. Era como más perro, más corazón. Ya, perfecto. Y ahora como que, junto con eso, me costó, pero logré fusionar los dos, tener ese corazón y esas ganas, junto con estar pensando a la vez que tengo que ganar la manga, que tengo que desplazarme, que tengo que tocar por debajo, que tengo que hacer un desequilibrio previo para poder generar la entrada que yo quiero, que es la táctica que me enseñó Héctor con Javier. Esas son, por eso a mí como que la vida del deportista de élite me fascina, porque son cosas que son en el fondo reflexiones de la vida, como por ejemplo el encontrar el equilibrio entre el instinto y la técnica, ¿no? Como podríamos llamarlo. Y por otro lado, algo que me llama la atención es que nosotros lo hemos visto como equipo, que es la preparación, ¿cachai? Que la gente como que cree, como estábamos hablando, ¿no? Que estábamos hablando de que congelaste tu carrera, de eso vamos a hablar más adelante, ingeniería civil mecánica en la USACH. Y el título es importante, pero también es importante cómo tú te preparás para ciertas cosas. Nosotros hemos visto que los programas que mejor nos salen es cuando realmente tenemos en la entrevista prepará, ¿cachai? La gente no se prepara tanto como que no le haya el valor a prepararse y a trabajar y a presentar algo. Quería pasar a... Disculpa, ¿querías comentar algo al respecto? No. Estábamos hablando del maquillaje y yo te preguntaba... Tú me decías finalmente que después de los Juegos Olímpicos de Río viene la etapa de evaluación. Entonces yo te preguntaba y te decía, ¿cuál es tu evaluación? Y me dijiste que técnicamente la evaluación era, ¿cuál? Bueno, mirándola de la parte técnica, el combate con el Jordano, que fue la primera pelea, se hizo muy bien. Seguí toda la táctica y toda la técnica que se hizo. Y en la pelea con el coreano cometí un error en la táctica, que no tenía que dejar que me ganara la mano izquierda. Me ganó la mano izquierda, yo hice un ataque, él no lo logré proyectar, salgo de ese ataque y como él tenía su kumi cómodo, que es el kumikata del agarre en judo, se coló por debajo rápido y fue cuando me proyectó, se marcó y pon que pone el máximo punto en judo y con eso perdí la pelea. Entonces igual después de eso se hace como... o yo hice una auto-evaluación de cómo fueron los juegos, el error que tuve y pensar de todas las cosas que hay que mejorar para poder llegar a Tokio 2020 con el roce necesario y las competencias necesarias, que también yo te lo comentaba. Sí, pues me decías que finalmente hay... Uno de los grandes ejemplos que te dije fue Bárbara Rivero, que quedó quinta, pero se da mucho que ella está en constante competencia con gente de primer nivel y entrenando con ellos también. En un deporte de contacto es necesario eso, es necesario estar entrenando y compitiendo con gente de nivel y para eso se necesita Lucas. No, en todo loco, en todo. Si tú verías escritor, te tenés que juntar con escritores de buen nivel, que también es otra lección, ¿cachai? Que es como... Deja a la gente que... De repente uno se deja influenciar por gente que es de bajo nivel, en términos morales, en términos de su comportamiento, y uno es muy amigo de esa gente y uno dice, loco, a esta gente no le debo nada, lo único que hace es chuparme energía, porque me estoy rodeando de gente que está haciendo cosas. ¿Me entendí o no? De gente buena. Ahora, ¿cómo podés tú mejorar tu roce, competir con gente de mejor nivel? La mejor forma es entrenar, estar en constante entrenamiento con ellos. O sea, si yo no... ¿Y si no están acá en Chile, cómo lo así? ¿Te tenés que ir para afuera? Generalmente uno sale, sale fuera de Chile. ¿Y tenés planes para salir? ¿Por qué eso significa erradicarse afuera? Lo hemos conversado últimamente con mis padres y hemos visto que igual, primero que todo es que estamos pidiendo y buscando auspicio monetario para poder erradicarnos afuera, porque un pasaje fuera de Chile es caro y ya la estadía, supongamos ahora viene enero, febrero, marzo, viene la gira europea y son alrededor de seis campeonatos, un fin de semana tras otro. Y son seis países distintos, seis hoteles distintos, seis pasajes. No, todo es heavy. Entonces, lograr hacer a lo mejor esa gira completa a uno como deportista de contacto le da mayor confianza y obviamente va obteniendo mayor roce, porque ahí lo que te decía, ya voy a hacer a lo mejor con el asiático, con el georgiano, con el ucraniano, con aquí mismo en América, con el brasileño, con el cubano. Entonces sé de qué judo tienen y en qué forma, cómo lo hacen. Voy a saber cómo enfrentarme a eso. ¿Y cómo? Y me imagino que en esas peleas, en algunas vaya a perder, en otras vaya a ganar, y cuando perdís también la conclusión de qué sucede y de aprender de los fracasos, ¿no? Sí, o sea, aprender de los fracasos es fundamental. Saber salir de eso a uno lo enriquece como deportista totalmente. Antes de irnos a comerciales, nos queda súper poquito tiempo, pero quiero cerrar el tema de la Olimpia. Disculpa esta pregunta, a mí me parece muy chistoso, es muy frígola, es muy idiota, pero ¿qué sucede cuando se juntan puros cabros de tu edad con las hormonas revolucionadas? Todos con unas fachas increíbles, ¿eh? La pregunta es, primero, ¿estás poleando, no? Sí, me porté bien. ¿Te portaste bien? Lo digo al tiempo. ¿Compañeros usaban Tinder? Tenía algunos que sí. Espectacular. Porque yo veía unas fotos de unos brasileros cuyo único trabajo era repartir condones y se hablaba de que había tres condones por atleta, por día. No, más, de hecho, creo que habían 420.000 preservativos. ¡Guau! Y se dijo, no sé qué tan cierto sea, que las cañerías de la villa estaban tapadas. ¡Efectacular! Bueno, es un secreto, si la gente queda muy cachonda después de un entrenamiento fuerte, debe ser por un asunto de hormonas. No, y aparte que hay mucha hormona revoloteando en una villa olímpica. ¡No, y Brasil más encima! No, y en la villa olímpica se juntan todos los países, entonces las mujeres de ola y playa, de gimnasia, de esto es... Las mujeres de ola y playa son las primeras que nombró. ¿Viste las tanguitas de la espectacular? Bueno, mirar no hay pecado. Sí, no, absolutamente nada, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Ustedes, aquí, a esta de acá. Vamos a hacer una pausa comercial. Ustedes pueden, mientras tanto, comentar el programa con el hashtag El Interruptor y seguimos con Tomás Briseño, deportista de Elite. Después nos vamos a meter en la filosofía del judo para que ustedes puedan aprender y cómo utilizarlo en la vida de ustedes. Seguimos inmediatamente aquí en El Interruptor.